Fue un año muy complicado con muchos puntos a recorrer y la verdad que el balance termina siendo bastante bueno porque se terminó saliendo segundo en lo que es la primera, más allá de que durante el año, como ustedes saben bien, que tuvimos mucho tiempo último con pérdidas de puntos, el fin de año nos encuentra en una posición, si bien se perdieron por bastantes goles en el tema de las finales, se perdió contra un equipo que era superior, había sido superior todo el año, pero nos encuentra bien por lo menos como para el año que viene ver por qué lado hay que atacar para no pasar tan mal durante todo el año. Arrancamos tarde porque estábamos medio complicados como en todas las comisiones pasa a veces y se tomaron un par de decisiones medias malas y nos llevó a estar en el lugar que estábamos. Sobre la marcha, ahí pegamos un timonazo, se trajo un nuevo técnico, se dieron de baja algunos jugadores que no podían entrenar, se trajeron a otros que sí podían entrenar y con un nivel de repente superior o más parejo o de más jerarquía y se terminó llegando, bueno, agónicamente como llegó Artigas hasta el final porque los partidos quedaron plasmados en las imágenes de la forma que llegó, pero no, no fue una apuesta, se fue dando así, realmente fue así. Concho, clasificado normalmente para la Copa, digo, por ahí ya falta mucho, pero ya decidieron si la van a jugar. No, la idea es que sí que se va a jugar, no nos hemos reunido realmente porque tuvimos la asamblea la semana pasada, la asamblea anual, y recién ahora quedamos, ya ahora en enero, juntarnos un poco a hablar de lo que es la Copa, pero la idea es que sí, que se vaya a participar. Llegaron los 80 años de Artigas, no me equivoco, con el régimen, y bueno, los agarra también con un trabajo en formativas que ha sido bastante positivo, sobre todo en la sub-17 este año, ¿qué balance hace de estos dos años justamente de esas categorías? Y lo bueno es que justo lo que es en sub-17, terminaron jugando en las finales cuatro jugadores de esa edad, y van a venir más, que ya están jugando en tercera, igualmente nos ha costado porque al estar en una liga que nunca tuvo formativa, y Artigas en ese sentido se durmió años para atrás, nos ha costado porque por ejemplo en sub-15 tenemos un desempeño bastante malo, porque son niños de repente que ni habían jugado al fútbol, entonces se nos ha complicado, lo positivo sí, que ya están jugando, pero para abajo es un tema a trabajar porque nos agarró un poco de apuro, y bueno, el balance es si en sub-17 se anda bien, pero para atrás hay que empezar a mirar porque en cualquier momento se nos va a complicar. Se viene el torneo de selecciones, bueno, y Artigas va a ser nuevamente una de las sedes de las selecciones, me imagino trabajando un poco duro en eso también. Sí, sí, en eso se está trabajando, ya la cancha se la resembró un poco y tiene mucho más pasto, y en la parte de iluminación, que es el leve que tiene siempre la cancha, se le va a mejorar, igualmente nunca se va a parecer al Castro Martínez La Guarda, eso queda claro, pero va a quedar en condiciones como para poder jugar, así que la idea es que sí que se puedan jugar ahí partidos.